¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo video del mundo de reacciones Y hoy vamos a reaccionar a Paulo Iglesias en Concon, un canto al mar Un abrazo tremendo de verdad de tu corazón Y dejar bien claro que si o si Voy a tener que hacer este video En diferentes partes, ya que Conversando con el creador original Del contenido, que es una agencia Me dijo que no había problema Pero si lo podía hacer en partes Porque ellos quieren tener el show completo En un video, así que, ok Nos permitieron, gracias, de verdad de tu corazón ¡Vamos con todo! ¡Puchale! ¡Play! Un abrazo tremendo a toda la gente linda A Fullerman, Eke, Perreque, Mega Genial Fabuloso Like, comparte Este kit de video Ya, ok Vamos a adelantar un poquitito Bueno, el audio está más o menos bien Bien como el harto, ok ¿Cómo están esta noche? Un gusto saludar a toda la juventud Por allá en la galería Mi madre que está aquí en primera fila Mi padre que está allá arriba En la galería Oye, muy contento La verdad que me han dicho Que aquí en la quinta región Manda a las mujeres, ¿es cierto? Esto se va a sentir como en mi casa Oye, hoy día fui a almorzar Aquí a la zona gastronómica de Chile La mejor zona gastronómica de Chile Un restaurante La cagó, compadre La decoración En una puerta había un picoroco En otra puerta había un cholo zapato Después supe que eran los baños Ahora fíjate Después supe que eran los baños Me gusta este humor Este humor que no tiene pausa Este humor que es rápido Me encanta, de verdad En Chile, lo bueno es que mandan las mujeres ¿Verdad? Porque los hombres nos portamos muy mal ¿Cómo es posible? Los hombres somos muy desordenados El otro día paso fuera de un motel Y veo el auto de un amigo Afuera de un motel ¡Oh, buen fresco! Dije yo Y para hacerle una talla ¿Sabes la que dice? Le metí la mano así Le saqué la radio Para hacerle una talla Y el otro día la llamo por teléfono ¿Cómo está el compadre? Más o menos, buen Ayer le metí el auto a mi señora Mira al supermercado Le llenaron la radio Te piden que te caiga la señora Pobre güey Un amigo me dice el otro día Pablo, tengo una buena noticia Y una mala Dame la buena Voy a ser padre Y la mala Tu señora está embarazada ¿Estás bien esta noche? ¡Sí! Qué bueno escuchar eso Porque usted se encuentra con gente en la calle Y todo el mundo se queja ahora Todo el mundo, puros problemas Tengamos el gobierno que tengamos La gente se queja Bueno, no es posible Oye, critican a la presidencia La presidenta, la bachería Todos los días salen a alegar Por güeyas distintas En el centro de Santiago El otro día salieron Los dipolares a reclamar En el centro de Santiago Los dipolares a reclamar En el centro de Santiago ¿Ya? ¡Somos los bipolares! A la moneda y a la moneda ¡Queremos soluciones! ¡Somos los bipolares! ¡Queremos soluciones! La presidenta dijo ¿Qué es lo que quieren? No, no queremos ni una güeya Ya No queremos ni una güeya ya Andan Gracias Andan, jóvenes, con polera Odio ser bipolar Es la mejor güeya que me ha pasado No, jóvenes Las escolares bipolares Las escolares bipolares Oye, así Las escolares bipolares Ay, sé que no sé Si cortarme las venas O déjamelas largas No sé si cortarme las venas O déjamelas largas, güey No, no, no 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 No, no No, no Oye, es verdad No sé si pasa en todos los países Pero aquí los médicos, hermano Te dan una receta Y es que no entiendes Qué mierda Oye, yo me imagino que Se la dan a una persona No sé Porque le duele la garganta O está mal Y le dice No sé, en pocas palabras Mira, ¿sabes qué? Este hueón no tiene nada Pero igual vendele un No sé Paracetamol, hueón Del más caro que tengáis Anda a saber No sería raro, ¿no? De verdad que no ¿Ok? No, y otro día Lo mejor de todo Salió toda la señora De Carabineros Hasta la señora De Carabineros A protestar al centro Santiago Con los bajos Son de los maridos Como lo hacía Toda la señora De Carabineros Protestando con los bajos Son de los maridos A ver, ¿quién llegó A disolver la manifestación? ¿El guanaco? A ver, aquellos que son De otro país No entiendan Le voy a explicar un poquitito Los carabineros Obviamente Están en una marcha En contra Del gobierno Que siguió Por algunos derechos Etcétera Perdón La señora De los carabineros Las mujeres Las esposas ¿Y quién llegó A disolver la marcha? Los mismos carabineros ¿Ya? Ahí Saltar Dejo la fecha Se paró uno Y dijo Cójame No más de gracia Cuando llegué A la casa Te va a sacarte La chucha De bonitica No vamos a volar Esta noche Porque la cosa Estaba complicada Somos los pentacampeones De la corrupción Ahora Hay una inconsciencia A nivel mundial La verdad Que uno aprende Todos los días En la calle Que puede ser mejor persona El otro día Voy por la calle Y veo Miren Un cabrón chico 10 años Vendiendo super 8 Y digo Amigo ¿Cuánto valen Los super 8? 200 pesos ¿Y cuánto te quedan? Como 50 ¿Sabes qué? Te los voy a comprar Todos Le pasé 10 lucas Al cabrón chico La cara que puso Ese cabrón chico Cuando le pasé El billete 10 lucas Ese día Aprendí una gran lección Siempre hay un buen momento Para meter un billete falso Siempre hay un buen momento Para meter un billete falso ¿Qué hijo de puta? Ahora estamos echando Una época Que todo el mundo Se queja Todo el mundo Reclama por el tema La plata Los sueldos La verdad que tengo Yo que se llama No te olvides de reír ¿Por qué digo ese nombre? Porque no hay que olvidarse De reír A pesar que en Chile Es difícil andar cagado En la prisa Con los sueldos Que tenemos acá Yo le llamo Sueldo tipo Ejaculación precoz No alcanzáis A sacarlo el pantalón Y ya se acabó La cuenta No es posible Oiga los sueldos El año 92 Sueldo mínimo En Chile 26 lucas En el año 2015 Sueldo mínimo 223 lucas En 20 años No hemos pasado Las 300 lucas En el congreso Los frescorrajas En dos días Se aumentaron Dos millones Eso es verdad Y sigue pasando Hoy en día Vayan ustedes a pedir Aumentos de sueldo Necesito que aumente El sueldo Ahora Toma guano Ahí tenía una lupa Ya Jefe Le advierto Que andan varias Empresas de chambío ¿Cuáles serían? Chile, el Chamellogal La Polar ¿Cuántos estáis ganando? Jefe Le digo la verdad Dos 26 mensuales Jefe Harto poco Si, jefe Igual no me quejo Porque el refrigerador Igual lo tengo lleno Pero de calcomanía En la hueá Por fuera Lo que es por ejemplo Es acuerdos Amos de ropero Jefe ¿Me entiendes? Calcule que mi hija Se tuvo que quedar embarazada Para tener algo en la guata No sé El tremendo jefe La cara de jefe Mi hija tuvo que quedar embarazada Para tener algo Dentro de la guata Que chucha Calcule que para la última navidad A mi cabrón chico Le porté 4 pilas Le puse toma No incluye juguete Ahí está ¿Cuánto estáis ganando? ¿226? Harto poco ¿Cuánto querís ganar? Yo le quería ver Un aumento Si, jefe Mire, yo con 9 gambas Estoy salvado Chucha Chucha Un aumento pequeño De 200 y tanto A 900 mil pesos Me caíste bien Yo por algo soy el alcalde Y esto va a estar Estoy a aumentar el sueldo Porque estoy a darle A las 9 gambas Y más encima Estoy a agregar Un mes hecha de vacaciones Para que te llegue De vacaciones Con tu familia Con pasaje a ellos Un año te voy a Cancún Un otro año te voy a Brasil ¿Qué? ¿Usted me está agarrando? ¿Vos empezaste primero? ¿Vos mierda? ¡Anda a trabajar! ¿Qué me está mintiendo? ¿Qué me está mintiendo? ¿Vos empezaste? La inconsciencia A nivel mundial A nadie le importa El sueldo de los demás Hay países pobres Que no salen en la tele Como no son farándulas No salen en televisión Países pobres Que el plato típico Un plato vacío Países pobres Que la moneda La moneda es de esos países Usted mira la moneda Sale un hueón Pidiendo una moneda Hace poco Una encuesta mundial Le preguntaron A varios países La siguiente pregunta Una encuesta mundial Honradamente ¿Cuál es su opinión Sobre la escasez de alimentos En el resto del mundo? ¿Saben lo que respondieron Los países pobres? ¿Qué son alimentos? ¿Qué huevos? ¿Saben lo que preguntaron Los cubanos? ¿Qué es su opinión? ¿Qué huevos? Los de Europa Preguntaban ¿Qué es escasez? Los de Estados Unidos Preguntaban ¿Qué es el resto del mundo? Y los políticos chilenos Todavía se siguen preguntando ¿Qué es suces honradamente? ¿Qué es suces honradamente? Bueno Gracias Buenísimo A mí me gustan las rutinas Que son muy rápidas De verdad que me gustan mucho No vamos a hablar mucho de política Pero voy a contar una Llega un tipo Un político muy famoso Llega a una iglesia Dice Dios mío por favor Saca todo lo malo de mí Desapareció el hueón ¡Fa! Porque el arte de ser político Es muy antiguo En la época de Alibaba Ya habían 40 políticos Ya jugando en el mundo Porque cada vez que hay Un acto de corrupción Aparece algún problema Político que tiene el tremendo El cachador siempre Acto de corrupción Ahí político que tiene el tremendo Esto había un asalto Campo al Paraíso Un asalto para el Paraíso Los delincuentes asaltan el banco Y se van a encontrar Dentro del Congreso Y ahí llegó Carabineros Con los bajos sueldos y todos Llegó Carabineros ahí Y con megáforos Gritaron para dentro Del Congreso A los que estaban robando Salgan con la mano en alto Todos los diputados y senadores Con la mano arriba Perseguían a los jóvenes Casi se sacan Si se tiene un oído Casi se saca la B Enfermería rápido El sapo Y hoy en día Los jóvenes no están Ni ahí con política Nosotros los jóvenes Me refiero a menos de 20 años Como yo Los que estaban acá No estamos ni ahí con política Los únicos que escucharon hablar Son weas del pasado ¿Cierto? Estamos chatos con el pasado Los jóvenes papá ¿Qué weas es una dictadura militar papá Que hablan tanto? Hijo yo te voy a explicar Una dictadura militar Es cuando gente vestida Con uniforme Militar Se toma el poder ¿Casi? Se chulean la plata Y la depositan en cuenta En Estados Unidos ¿Casi? Hay que una democracia papá La misma wea pero con ternos La democracia la misma wea Pero con ternos Este es mi papá Papá pero que no que es la política La política es como una familia Por ejemplo Yo sería el capitalista ¿Casi? El que sale la plata Tú Tu mamá sería como el gobierno El que administra la plata Del capitalista ¿Casi? Tú serías como el pueblo El que recibe los beneficios Del gobierno ¿Casi? La nada sería como la clase obrera ¿Casi? La que se mata trabajando Y tu hermanito chico Es el futuro ¿Me te diste? Ni una guapa Va con esa caga de ejemplo Donde costarte mierda Dos de la mañana Especta la guapa Llorando El cabecín va a ir a la pieza La guagua nadaba en chonocuna Echa hasta el cuello La guagua Nadie pescaba La guagua Partió Y sale a la mamá Abrió la puerta La pieza de la mamá La mamá ahí Oye Dormía sola en la pieza Fue avisarle a la nana Abrió la puerta La pieza de la nana ¿Encontró papá sobre la nana? Chucha Papá ya entendí lo que está Guagua de la política El capitalismo abusa De la clase obrera Guagua Dice al gobierno Duerme a pata suelta Guagua Yo que soy el pueblo No me pesca nadie Y el futuro Está muy cagado Buenísimo Que bueno Por eso les digo chiquillos Que el tema de la delincuencia Es un tema horroroso La verdad que Venía para acá Viña del Mar Pasea a pasear El tipo me dice Dame tu celular Guagua Pero como ¿Qué más de esa? Dame tu celular Guagua Pero ¿Qué? Dame tu celular Ya nota 9, 6, 9, 5, 98 Ahora les digo Que la verdad Con la delincuencia Podríamos terminar Con la cesantía En nuestro país Lo que pasa Es que no No valorizamos A los delincuentes Y el potencial que tienen Pero bastó Que en Estados Unidos No valorizamos A los delincuentes Ni el potencial que tienen Guagua Impresionante Tipo Formula 1 De la Ferrari Se enterara Que en Santiago Había los buenos Que le sacaban Los 4 neumáticos En un auto En 8 segundos Y se volvieron locos Con los chilenos Guagua Uy La cagaron los chilenos Guagua 8 segundos Sacan los 4 neumáticos Guagua Pongamos chilenos En los pits Guagua Le volvamos la raja A toda la escudería Guagua Oye Sellaron Chilero Guagua Pa' Estados Unidos Pa' la Formula 1 Guagua Oye Le sacaron visa Le llegaron hasta la suera Guagua Para que estuvieran contentos El primer día De competencia Los mandaron Cagando Todos de vuelta Pa'ca Los chilenos Se mandaron A la mesa Cagando Guagua En los 8 segundos No solamente Le sacaron Los 4 neumáticos Al autobús Le cambiaron El color De la pintura Le borraron La patente Le borraron El número De serie Y se lo vendieron A la McLaren Me canso poco Estoy más viejo Ya Yo estuve acá Hace 5 años Lo pasé muy bien Ahora estoy un poquito Más guatón Lo que me complica Estar guatón Que tengo más teta Que mi señora Lo único problema Serio Me metí en un gimnasio Antes le dije al doctor Doctor Me siento viejo Guatón Y gordo ¿Qué tengo? Tenís toda la razón ¿Qué me recomienda doctor? Mira Para que vos bajís de peso Guatón Me dijo Te recomiendo Mínimo 4 manzanas diarias Pero ¿Cuáles? Las verdes Las rojas 4 manzanas Corriendo Huevonado Corriendo Me puse a correr Porque llegué al gimnasio Le digo al personal trainer Comparido ¿Qué máquina me recomienda Para que las minas de 30 Se fijen en mí? Usa esa Puedo en el cajero automático Esa vez Con el cajero automático Las chicas te pescan Te toman en cuenta Bien ahí La verdad que estar gordito Así a mí no me complica Pero yo tengo una amiga Que está un poquito sobrepeso Igual es más complicado Porque para la mujer Igual una lata Están más gordita Por imagen Y todo Mi amiga está un poco gorda La verdad Con respeto lo digo Pero está tan gorda Que para limpiarse Y concharse el culo Necesito un GPS No sé ¿Verdad? Todo el problema Que tiene con el marido Con la gordura Se lo trae a pano A una fiesta de disfraz Y la mina le dice ¿Cómo me quieres este disfraz? Precioso el disfraz de vaca Es de dálmata Hueonado De dálmata Buenísimo Buenísimo Pero la cagó El disfraz no era de vaca Era de dálmata Que buenísimo Bueno chicos Quedamos hasta aquí La segunda parte Se viene con todo Recordar que Obviamente En contacto Con el Creador de contenido Original De este video Obviamente Quedamos en hacerlo De dos partes ¿Ok? Un abrazo tremendo Puchale Mega genial Y nos vemos En la segunda parte De este Hermosísimo video Besitos a ti A tu hermosa Preciosa familia Puchale play Comparte este Quile video A los otros videos También puchale play Nos vemos gente linda Bye 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 Chau bye